Recibimos en este programa, es temprano todavía, a Nani Peña. Venga para acá, Nani, ven, mi abuelo. ¡Opa! ¡Ey, cuidado! Nani Peña, Dios mío, pero bella. ¡Ay! ¡Ay, pero Nani Peña! ¡Ay! ¡Oh, oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nani Peña! ¡Wow! ¡Bra! Con toda su energía, Nani, qué placer tenerte en el programa. ¡Vamos, por favor! ¿De veras? ¡Sí! ¡Ay, mira qué bien! ¿Tú sabes que yo veo en Nani Peña y veo escuelota? ¡Verdad! Yo veo escuelota ahí mismo, por eso yo tengo una dinámica comenzando este bloque y quiero que se sienten por acá, por favor. ¡Ah, pero vamos a ver! Para recibirla en un que prefiere. Usted que siempre quiso estar en la escuelota, profesor. Yo nunca estuve en la escuelota. Por eso, vamos a hacer una mini escuelota aquí. Es una especie como de sueño hecho realidad. ¡Sí, profesor, la escuelota! Bueno, pues vamos. Bueno, vamos arriba. Vamos a hacer un que prefiere para conocer... Bueno, pues tú me acuerdas de cuando yo estaba en el colegio. ¿Cuál es el caso de eso? Cuando yo me acuerdo... ¡Eh! Usted no tuvo ni el color o tenía el pupitre caliente. ¡No, no! No, pero tú me acuerdas cuando yo estaba en el colegio. ¡Guau! ¡Ajá! Sí. ¿Usted era bueno? Que uno tiene una... Antes... Una carpeta. Lo tiene, sí, mira, tiene... Que uno ponía la merienda allá abajo. Y la carpeta, y la carpeta también. No, eso era usted. No, un pan. Un pan que era la merienda. Sí, con queso patrón. Exacto. Y entonces uno se soltaba ahí. Y leche bambi. Exactamente. Y bueno, que son así chiquitos, mira, para uno fijarse. Claro, y salían calienticos. Sí. Déjeme yo ponerme mi lente. Ni lente de profesor. Cada vez estaba yo en un examen y le pregunté a un colega, a un amigo que estaba ahí. Y le digo yo, ¿cuál es el principio de alquimedes? Míste, yo lo que me sé es el final. ¡Ay, Dios! Tú ve, tú ve. ¿Y qué hombre es este, señor? No. Ay, Dios mío. Vámonos de inmediato con la primera pregunta para Nani Peña, por favor. ¿Qué prefieres? Pues, mamacita. ¿Usted prefiere ser vocera de la presidencia o ministra de Cultura? ¡Guau! Esto es serio, estamos tomando una nota. ¿Y a ti no te van a preguntar? No, ¿cómo usted la ha invitado a mí? No, mi amor. Él está ahí de apoyo. Tiene que decir una. Apoyo por algo. ¿Vocera de la presidencia o ministra de Cultura? ¿Qué a usted le gustaría? El presidente de este programa, ¿eh? Para que no hay vocera de la presidencia. Sí, claro. No, es un vocero. ¿Es un vocero? Está bien, pero no había una vocera, pero puede ser. Don Homero. Don Homero. Abrazo para mi querido amigo Homero Figueroa. Dos abrazos de mi parte también. ¿Pero y para qué? Me voy a dejar afuera con la gente dura. ¡Ay, casacuello! ¡Casacuello! Sí. ¡Casacuello! ¡Papelero! ¿Con qué se queda usted, Nani Peña? Ay, no, yo no sé. ¡Ay, no! ¡No! 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 Esta mujer se está quemando. Esta mujer se está quemando. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Me voy con esta. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué usted prefiere? Ajá. ¿Estar de panelista en el mañanero o volver a trabajar con María Cela? Ay, yo nunca me voy con María Cela. ¿Usted no trabaja con María Cela? No. ¿Con usted, Jochi? ¿Qué trabaja con María Cela? ¿No? ¿Usted nunca trabaja con María Cela? ¡No, mi amor! ¡Para ven acá! ¡Ya está el tipo! Perdónalo que él no sabe lo que hace. Mañanero o María Cela. Él no muere en su cama. Es un Sencilla García. ¡Anda pa'l carabio! Mañanero o María Cela. Está viendo el programa, María Cela. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! Con esto no es raro. ¡Ya está! ¡Guau! ¡Va a matarlo! ¡Va a matarlo! ¡No te voy a dejar de irme! ¡Ahí, era! ¡No te voy a dejar de irme! ¡Ay, cito! ¡Oye! ¡Ay, era! ¡Ey, era el cruce! ¡Eso me llamé el cruce! ¡Todo lo mismo está en el cruce! ¡Ah! Finalmente, para quitarme los lentes. ¿Cuál es la comediante del año según usted? ¡Ocho! ¡Anda! ¡Chedy García! ¡Pídame un Uber! ¡Yo quería ayudarte, mi amor! ¡Puede! ¡Puede! ¡Olumi Lizardo! ¡Puede un Uber! ¡Le pido un Uber! ¡Esa vaina no se hace! ¡Le pido un Uber! ¡Eso no se hace! ¡Ya verá! ¡Yo te tenía encima! ¡Le pido un Uber! ¡Le pido un Uber! ¡Ah! ¡Le pido un Uber! Bueno, señores, a nivel de selección múltiple, nuestra invitada de hoy está quemada, pero luego de la pausa... ¡Muy bavón! ¡Eso no se hace! ¡Muy bavón! ¡Me bavón! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡No se hace! ¡Bueno!